Estoy muy arrepentido de todo. Te amo, por favor, perdóname. No sé si un día pueda perdonarte, Nabor. Me dejaste sola, sola con nuestro hijo. ¿Sabes por las que he pasado? Hace unos días apenas me enteré y sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hija! ¡Levántate! ¡Levántate, mija! ¡Por tu hijo! ¡Levántate! ¡Por mi hija! ¡Levántate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Doctor, ya tengo el dinero para la operación de mi hijo. Por favor, opérelo lo más pronto posible. Por favor, pasa la caja a liquidar. Ahora mismo ordeno que preparen el quirófano. Mercedes. ¿Cómo te atreves a venir, desgraciado? ¡Eh! Tengo un son de paz. ¡Suéltame! Golpeenme si es lo que quieren, pero... vengo a ver a Meche. Quiero hablar con ella. Meche. Por favor. Meche. Estoy muy arrepentido de todo. Te amo, por favor, perdóname. No sé si un día pueda perdonarte, Nabor. Me dejaste sola. Sola con nuestro hijo. ¿Sabes por las que he pasado? Hace unos días apenas me enteré y sí. Lo sé, fui un cobarde. Te amo, Meche. Me fui dándote la espalda. Lo sé. Pero por favor, perdóname y déjame estar contigo y con nuestro hijo, Meche. Por favor. Por favor. ¿Qué haces? Levántate. No, 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 no. Hasta que me perdones, por favor. No sé, Nabor. Ahora lo único que sé es que quiero que operen a mi hijo, que esté bien y poder llevarme a la casa. Y para eso tengo que ir a pagar su operación a la caja. Mi hijo es primero. Así que, por favor, ya vete. Hijo, mi amor. Bienvenido a tu casa Ay, sí, mi niño Tu casa Donde todos te vamos a hacer muy feliz Gracias, Virgencita de Guadalupe Gracias por hacerme el milagro de poder operarlo Gracias Ya te estás curando de tus piecitos, mi amor Gracias Fui a buscarlos al hospital y me dijeron que ya lo habían dado de alta Le traje este regalo ¿Puedo ver a mi hijo? Hijo Hijo mío Perdón, por favor, perdóname Te juro que si tu mamá me perdona Nunca los voy a abandonar Y solo voy a vivir para ustedes, hijo Meche Por favor, perdóname Perdóname y... Cásate conmigo ¿Te quieres casar conmigo? ¿Dónde vas a King? Voy a vivir para mí No ponemos launa Gracias por ver el video.